Hola, bienvenidos a esta serie de la educación ambiental desde las ciencias de la tierra llamada EDUCAMTERRA, que ponemos a su disposición desde la UNDI Facultad de Ciencias de la UNAM Campus Juriquí. En este primer capítulo hablaremos de la biodiversidad, qué estrategias y estructuras tuvieran las primeras formas de vida. Bienvenidos, imaginen que estamos en la tercera llamada de esta obra de teatro llamada Vida, la dramática historia de explosiones, adaptaciones y supervivencia. Pónganse cómodos porque esto tarda como 15 mil millones de años. Comenzamos. Nuestro primer acto inicia con el Big Bang, una explosión gigantesca que lanzó todas direcciones y a velocidades increíbles la materia del universo que conocemos. En el proceso de enfriarse y condensarse las primeras estrellas y galaxias, se forma la Vía Láctea, donde al interior de la órbita del Sistema Solar se encuentra nuestro hogar, el planeta Tierra. Pero esa espera a la que llamamos hogar era muy distinta a la que conocemos hoy. Era una tierra primigenia que se formó hace aproximadamente 4.500 millones de años. Muy caliente, inerte y deshabitada. Este es el lugar donde aparecieron las primeras formas de vida y los procesos que dieron origen a la biodiversidad. ¿Te animas a conocer la historia de la biodiversidad y cómo los científicos la estudian y analizan? La historia de la vida en la Tierra comienza con las primeras formas de vida tratando de sobrevivir en condiciones extremas. Estas encontraron la manera de utilizar esas condiciones a su favor. Utilizaron elementos no vivos como el aire, la luz, las rocas, en su beneficio a través de cambios químicos y biológicos para vivir y replicarse. A esto llamamos metabolismo autótrofos. Aquellas que tuvieron las mejores aptitudes para alimentarse y replicarse fueron las más exitosas para sobrevivir. Por eso se dice que fueron seleccionadas por sus aptitudes en el medio en que estaban. En esta carrera por la vida, poco a poco se diversificaron las adaptaciones más exitosas, pasando de usar elementos de nutrición simples que mencionamos a elementos que incluían otros organismos y sus desechos. Así fueron apareciendo nuevas formas de vida con un metabolismo heterógeno. Ambos metabolismo coexistieron y fueron las primeras estrategias de vida unicelular. Todas las formas de vida que conocemos hoy son resultado de estas diminutas formas de vida que hoy llamamos procariontes y su existencia es de gran importancia para el planeta, pues gracias a su metabolismo y sus subproductos existen la mayoría de los gases que se encuentran en la atmósfera. Así, los procariontes dominaron la Tierra hace 2.000 millones de años hasta que los eucariontes aparecieron. Hay un antes y un después con la aparición de los eucariontes. ¿En qué cosas difieren estos dos tipos de células? La primera es su estructura y forma. Un ejemplo de esto es la ausencia en procariontes o presencia en eucariontes de un núcleo que contenga encerrado material genético o ADN. Los procariontes por lo general son más pequeños y simples y además de no tener núcleo, no tienen organelos unidos por una membrana. Los eucariontes además del núcleo tienen organelos o múltiples compartimentos donde se realizan diversas funciones. A su vez, estos organelos están unidos por una membrana. Pero a pesar de esta última diferencia, estos dos tipos de células están relacionadas más de lo que crees, porque los científicos han explicado que los organelos son resultado de la fusión de varias líneas de procariontes. La asociación de los eucariontes favoreció la existencia de seres pluricelulares cuyas células se interrelacionan estrechamente para integrar sistemas complejos que funcionan como un todo. Recordemos que cada ser vivo tiene en su interior la interrelación de sistemas constituidos por órganos que a su vez se forman de tejidos y que estos tienen células especializadas que trabajan organizadamente a través de la estructura de los átomos y moléculas que los componen para metabolizar, autoregularse y responder a las condiciones de su entorno. La segunda es la forma de reproducción. Los procariontes se reproducen por bipartición. Una célula a la que llamaremos madre duplica su ADN para después hacer la división del citoplasma y da lugar a dos células hijas. Los eucariontes se reproducen asexualmente por mitosis y sexualmente por meiosis. Pero para la biodiversidad, la meiosis es un factor clave, pues al duplicarse y combinarse los elementos del ADN que están en el núcleo, se pueden dar variaciones en las siguientes generaciones. En la mitosis, en cambio, el resultado es una célula que proviene de una célula idéntica a la anterior. Al inicio, habíamos dicho que la vida era una historia dramática y eso es porque todas las formas de vida diversificadas y adaptadas a sus ambientes han tenido retos inesperados como son los grandes cambios geológicos, los geográficos, los atmosféricos y la modificación en la disponibilidad de recursos energéticos dando lugar a extinciones masivas. Sin embargo, la vida mejor adaptada a estos cambios ha perdurado a todos estos retos, dando lugar a diversas formas, colores y tamaños a lo que llamamos biodiversidad. Pero, con toda esta variedad de formas de vida, ¿cómo podemos estudiar la biodiversidad sin perdernos en el camino? Espero la respuesta a esta y otras preguntas en el siguiente video de Biodiversidad, Importancia y Cuidado. Si te interesa conocer más sobre estos temas, puedes revisar la bibliografía que dejaremos en la descripción. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!